Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estoy con mi ordenador personal Haciendo un mirroring de pantalla Ya que les voy a enseñar en un completo tutorial actualizado 2016 Como descargar los últimos firmware oficiales para nuestros terminales Samsung Mediante un programa que nos va a facilitar la tarea de descargarlo desde SoundFirmware O sea tenemos un tutorial en Android 6 anterior el cual os enseñaba a descargar los firmware oficiales a través de la página SoundMobile Pero esa página ha cambiado mucho, ahora es muy complicada, necesita de registro E incluso en algunos casos nos va a intentar que nos hagamos con la versión de pago para poder realizar ciertas cosas Bien, la cosa es que ahora mismo podemos conseguir descargar firmware sin necesidad de abrir nuestro navegador web Simplemente nos vamos a descargar este ejecutable para Windows que se llama SoundFirmv034.rar Lo vamos a descargar desde Mega y una vez descargado pues nos va a aparecer Vamos, aquí me parece que lo tengo Una vez descargado nos va a aparecer este archivo al cual le vamos a dar al botón derecho Y con 7 zip pues le vamos a decir que nos lo extraiga por ejemplo en la carpeta SoundFirmv ¿Vale? Como veis se está descomprimiendo No necesita contraseña ni nada por el estilo Ahora simplemente esperamos a que se descomprima Y accedemos al programa y os explico los pasos a seguir para poder descargar el último firmware oficial para nuestro terminal ¿Vale? Ya lo tenemos descomprimido y aquí tenemos la carpeta ¿Vale? Que veis hay otra carpeta dentro y dentro tenemos todos estos archivos Voy a cerrar ya que lo tengo aquí Abre esta carpeta Abrimos y ahora simplemente nos vamos a donde pone SoundFirmv.exe Este de aquí Clicamos dos veces Y se nos abre este sencillo programa Voy a cerrar el explorador Se nos abre este sencillo programa donde vamos a tener que hacer lo siguiente Primero, número Primero marcamos la casilla auto ¿Vale? Para que busque los firmware de manera automática Ahora nos vamos al modelo Y ponemos nuestro modelo Esto en acerca del dispositivo Os va a salir el modelo concreto de vuestro terminal Por ejemplo Samsung Galaxy S6 El G Plus sería el modelo SM-G928F Lo vamos a poner todo en mayúsculas aquí Nuestro modelo El que nos diga en acerca del dispositivo desde los ajustes de nuestro Android Y después la región En el caso de que queráis la última española oficial Tenéis que poner PHE Esto lo cambiaríamos Y pondríamos PHE En mayúsculas también ¿Qué queremos la última europea? Pues como yo he hecho antes UR ¿Vale? Ahora simplemente Tal y como hemos marcado esto Tenemos que marcar también la casilla Decrypt automáticamente O sea Decrypt automáticamente Y esta casilla de aquí Es la opción que nos da Si la marcamos o desmarcamos A ver si la tenemos desmarcada Nos va a... Cuando se decrypte el archivo descargado Va a ser un archivo Solo un archivo comprimido en zip Que lo vamos a utilizar Para actualizar nuestro Samsung A través de Odin Si marcamos esta casilla Vamos a descargar cuatro archivos Y el PID O sea Lo vamos a hacer Más... Más profesional Digamos Bien Una vez hecho todo esto Le damos aquí al botoncito Como veis Vamos a repasar de nuevo Ponemos el modelo Ponemos la región Europea O PHE Si queremos la última Española Marcamos auto Marcamos decrypt automaticali Y marcamos Minari nature Es lo que yo os aconsejo Ahora le damos a check update Tenemos que tener conexión en internet Lógicamente Está chequeando A ver si tenemos A ver si hay algún firmware disponible Lógicamente tiene que haber Esperamos a que acabe el proceso Y ya lo tenemos Como veis Aquí nos pone el último firmware Que hay disponible Y lo que pesa Que sería 1895 MB 1,8 GB Aproximadamente Ahora simplemente Tendríamos que clicar aquí En la pestaña En el botón Download Y decirle Dónde lo vamos a guardar Como veis Ya lo tengo aquí Se le da a guardar Y simplemente Pues empezará la descarga Voy a cambiar la ruta Para que veáis El proceso como es Voy a ponerlo en documento Vale Aquí no tengo nada Guardar Ahora simplemente Este contador de aquí De la velocidad Empieza a contar Veis 500 Kbps Y aquí empezará La barra de progreso A pasar Lo único que tenemos que hacer Es esperar que esto termine Puede tardar 5, 10, 15 minutos Dependiendo de la velocidad De internet Cuando acabe la descarga Que más o menos será Cuando vaya por la mitad El mismo programa Lo va a descomprimir Descomprimir En formato O sea No lo va a decryptar Para dejarlo en formato zip Y que lo podamos utilizar Vale Yo esto ya lo he hecho Así que Voy a darle a pause Y voy a cerrar el programa Imaginaros que ya ha acabado Pues ahora yo Tengo aquí El archivo ya descomprimido Pero si me voy a mi carpeta De descargas Que es donde he dicho antes Esto es lo que nos quedaría Este es el archivo Sin decryptar Y este es el archivo Descriptado Ahora simplemente Te pones encima del Botón derecho del ratón Y con 7 zip Pues lo mismo Le decimos Extraer en Una carpeta Vale Yo ya la he extraído El resultado Cual sería Cierro Y me voy aquí El resultado sería Que tendríamos Esta carpeta de aquí Donde dentro tenemos El AP Archivo AP Archivo BL Archivo CP Y archivo CSC Este archivo Que es el El archivo PIT Para reparticionar Nuestro Samsung Y hacer una instalación limpia Lo voy a borrar Porque este No nos sale directamente O sea Lo que nosotros tendríamos Directamente al descomprimir Son estos cuatro archivos Si queremos el PIT Para reparticionar Nuestro Android Nuestro Samsung Y que sea una instalación limpia Tenemos que clicar El botón derecho 7 zip Le decimos Abrir comprimido Lo siento No lo he entendido Ah, que me ha abierto Cortana Bueno Abrimos el comprimido Que es esto de aquí Como podéis ver Y como veis Aquí tenemos el archivo Voy a agrandar esto Aquí tenemos el primero El archivo PIT Pues este le vamos a decir Que nos los traiga Simplemente Le damos a aceptar Para que sea la misma ruta Cerramos Y ya lo tenemos aquí Recordad Cuando descomprimamos Vamos a tener estos cuatro archivos Que son los necesarios Para flashear todo el Samsung Pero si queremos el PIT Tenemos que darle Botón derecho del ratón 7 zip Abrir comprimido Esperamos que se abra Y el primero Extraer Y nos aparecerá aquí El archivo PIT Y ya tendremos El archivo PIT Y ya tendremos Los cinco archivos necesarios Para mediante Odin Flashear nuestro terminal Android Nuestro Samsung A la última versión De firmware oficial Samsung Que no sube el contador De flasheo Ni el contador NOX Ni nada Y lo vamos a tener Actualizado a la última versión Por ejemplo Si tenéis un terminal Movistar Samsung Galaxy S6 NG Plus Y todavía no se les ha actualizado Android más Marlowe Si bajamos este firmware Lo vamos a actualizar De manera manual Sin perder la garantía Y sin que el terminal Suba el contador Además Vamos a quitar El firmware oficial De Movistar Que para mi es penoso Y vamos a meter El último libre europeo Que es el que yo he descargado Esto os lo voy a enseñar En otro tutorial Que estoy preparando Sobre como actualizar El S6 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 S65 S6 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 ¡Suscríbete!